Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Ebru Zain y Akin Akinosu explicaron quién los separó, por el juego que jugaban. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Las populares series de televisión turcas, Ebru Zain y Akin Akinosu, hicieron la tan esperada declaración. El dúo reveló sorprendentemente el motivo de su separación y por qué se separaron. Esta afirmación, que dejó interrogantes en la mente de todos, tuvo amplia repercusión en el mundo periodístico. Ebru Zain y Akin Akinosu participaron juntos en proyectos durante mucho tiempo y mostraron una gran armonía. Sin embargo, en los últimos meses habían salido a la luz noticias de que la relación entre ambos se había deteriorado y se habían separado. Ha habido muchas especulaciones sobre el motivo de esta separación, pero el verdadero motivo no se ha mencionado mucho. Finalmente, Ebru Zain y Akin Akinosu explicaron el verdadero motivo de su separación. Resultó que el factor que deterioró la relación entre los dos fue un juego que jugaban. Ebru Zain dijo, a veces las personas pueden pasar por alto algunas cosas incluso cuando están muy cerca. Nosotros también experimentamos esta situación. El juego que jugamos causó un gran conflicto entre nosotros y finalmente provocó que nuestra relación terminara. Akin Akinosu dijo sobre la separación. Lo que experimentamos durante la obra reveló algunos hechos y sentimientos con mayor claridad. Esta situación hizo que el vínculo entre nosotros se debilitara. El partido nos dio la oportunidad de reevaluar las cosas tanto a nivel personal como profesional. Pero desafortunadamente este proceso de evaluación provocó una gran brecha entre nosotros. Dijo. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.